Esta pintura original del siglo XVII que muestra la escena de la crucifixión se descubrió al desmontar por primera vez el retablo de San Lucas durante los trabajos de restauración de la Capilla de Cantuña ubicada a un costado del convento de San Francisco, sitio histórico de la capital. Lo curioso es este hueco en la pared. ¿Será acaso la piedra que escondió Cantuña como cuenta la popular leyenda? Puede ser. Y por eso es importante que los quiteños vengan a conocer este lugar para que lo descubran. Los trabajos de intervención se suspenderán para que los ciudadanos puedan visitar la Capilla de Cantuña y contemplar de cerca el mural durante todo el mes de febrero. Las visitas serán guiadas en grupos de máximo 10 personas. Vamos a tener los tres días de la semana, martes, miércoles y jueves, previa inscripción en la página del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Las visitas inician a las 10 de la mañana y terminan a las 12 del día. Luego se retomarán las labores de restauración. Vamos a dejar esta obra conservada, inclusive con una protección, y luego se montará el retablo. En la torre sur del convento también se encontraron con otra sorpresa. El hallazgo fue el material del que estaba hecho este escudo. Al inicio creyeron que era de piedra. Y nos encontramos con un escudo de madera. Estamos en el proceso de hacer un estudio más completo a nivel iconográfico. Las personas podrán conocer uno de los talleres de restauración. Allí permanecen las figuras de San Lucas, La Dolorosa, San Juan, María Magdalena, El Señor de la Justicia, lienzos, entre otras joyas del arte de la escuela quiteña. Siempre se puede recuperar, pero a veces tenemos los problemas de barnices muy duros, que no se pueden disolver con solventes. Nos toca enviar las muestras a laboratorios. Estos tesoros encontrados pueden revelar datos históricos para dar más valor a nuestra variada herencia cultural. Una vez que las imágenes estén en su lugar, se volverá a abrir la capilla de Cantuña. Para Vecinos en TV, Anaís Estrada.